¿Quién iba a pensar que el objeto de moda entre los adolescentes fue creado hace 20 años por una ingeniera para entretener a su hija de 7 años? ¿Y por qué esta creadora al día de hoy se encuentra en bancarrota? ¡Descúbrelo a continuación! ¡Ude! Si se le pregunta a un niño qué es un Fidger Spinner, lo más seguro es que sepa lo que es. Para quienes no conozcan aún qué es un Fidger Spinner, es un juguete anti-estrés de diseño original y simple que cabe en la palma de la mano. Consta de tres aros unidos entre sí por un rodamiento que hace las veces de eje giratorio que está justo en el centro permitiendo que los aros den vueltas y más vueltas, como las hélices de un helicóptero dependiendo de la fuerza que se le aplique. Los Spinner pueden comprarse en cualquier tienda de barrio y en grandes almacenes donde ya empiezan a agotarse. En plataformas de venta online como Amazon, AliExpress o Mercado Libre, el aumento de las ventas de este juguete es espectacular. Solo en la primera semana de mayo las ventas de Spinner en España, por ejemplo, se han multiplicado por cuatro respecto al mes de febrero. Los clientes de Amazon.es han comprado este juguete un 300% más en la primera semana de mayo que en el último año y medio. Lo que casi nadie sabe es que la ingeniera Katherine Heinger creó el Fidger Spinner en 1993 con el único fin de entretener a su hija Sarah, ya que era una de las pocas maneras que tenía de jugar con la pequeña sin hacer mucho esfuerzo debido a que Heinger sufría de miastenia, una enfermedad que afecta los músculos y provoca fatiga. No podía recoger sus juguetes ni jugar con ella en absoluto, así que comencé a unir cosas con periódicos y cintas, afirma Heinger. Finalmente ella y su hija lograron un juguete que podía girar y girar. Fabricaron alrededor de 2.000 copias y las vendieron en las ferias de artesanías de Florida. En 1997 la ingeniera viajó a Washington y registró la patente del Fidger Spinner. Creía que su invento le iba a dar de comer el resto de su vida, hasta que años más tarde y después de hacer múltiples pruebas, la juguetería Hasbro decidió no producirlo. Por 8 años Heinger tuvo la patente del Spinner, pero en 2004 cuando llegó la hora de renovar la licencia, la ingeniera no tenía los 400 dólares que costaba el trámite. No tenía el dinero, es muy simple, afirmó. Y fue así como Heinger dejó de vender la patente del juego giratorio, que vende hoy miles de millones de unidades. Casi 25 años después de que lo inventara, se venden millones de ellos al día y ella no recibe ni un céntimo de los beneficios que generan sus Spinner. Muchos pensarían que después de ver las ventas brutales de Spinner que están teniendo ahora los fabricantes, la ingeniera diría Y aunque Heinger, que ahora podría ser millonaria, no vive torturada por su mala suerte. Al contrario, estoy muy emocionada de que algo que yo cree tenga tanto éxito. Mi principal motivación nunca fue hacer dinero con los Spinner, aseguró la estadounidense. Hoy Heinger tiene 62 años, una hija de 30 y una nieta. Se transporta en un carro que funciona a medias y vive en una casa diminuta en la Florida, aunque pronto tendrá que mudarse a un apartamento más barato. Según ella, solo el 3% de los inventores ganan dinero con sus creaciones. Los he visto hipotecar sus casas y perder mucha plata, afirma. Ahora vive de la ayuda de amigos y familiares. Es difícil, contó la ingeniera. Heinger no tiene un buen trabajo que le garantice una jubilación decente. Por eso la ingeniera empezó una campaña de financiación colectiva que terminó hace unos días y no alcanzó la meta que se propuso de 24.000 dólares para fabricar la primera versión del Spinner que inventó para su hija de 7 años y que es bastante diferente del que venden hoy por todas partes. Y esta es la historia resumida de la creadora de los famosos Spinner que por 400 dólares y un poco más de fe en sí misma no goza de los generosos ingresos que hoy hacen los astutos fabricantes y comerciantes de este producto.